Chained Echoes Me quedé con ganas De más JRPG así buenos Vamos a darle cañita a este A ver qué tal Yo creo que me va a gustar un montón El tipo de De diseño y de arte Es parecido No igual Obviamente No es tan fino Como el Sea of Star Pero creo que igualmente Es bastante bonito Y vamos a darle Un try A ver qué tal No sé si estará muy fuerte Muy flojo El volumen creo que está bien En principio Si no ya sabéis Por los comentarios Me podéis decir Si está mejor o peor Yo he estado Estaba haciendo unas pruebecillas Y creo que va bien Así Si no después se ajusta En el siguiente capítulo Despierta Es hora de levantarse Glenn Vale Que somos nosotros Entiendo Mira que Qué bonito brilla el sol Todavía es muy pronto Vamos vístete rápido Tus amigos pueden llegar En cualquier momento Vale Esto se me lo ha puesto automático Vale Las acciones Hablar Usar Confirmar Cancelar Menú Menú es el de arriba Vale Mapa Pausar Huir LB Nunca me acuerdo de Vale Huir Huir de la batalla LB RB Cambiar de personaje Vale Tablón de recompensas LT Cuando esté disponible Diario de búsqueda Salir Bajar armadura celeste Una vez disponible Vale Llamar Subir armadura celeste Una vez disponible Vale Con L y R Se van cambiando Esas dos cosas Volver a la aeronave Botón volver Entiendo que será el back O algo así Vale Recibida nueva búsqueda El alfa No el omega Sal de tu casa Uy Hostia Me gusta Coño Que rápido ¿No? La costa La costa Ya está A la vista Así que deja de dormir Ya estoy Pronto se pondrá La cosa chunga Así que levanta el culo ¿Qué cojones? Le está pasando A su madre Mamá He dicho que te despierte Joder Cojones Señora Pálmese Joder Empezamos bien ¿Qué está pasando aquí? Hay que acabar con más chulos ¿No? A ver Cojones ¿Eso qué es? ¿Un delfín? ¿Puedes creerlo? Estamos en una misión suicida Y él está durmiendo la siesta Ah Vale Que estaba soñando No En realidad no he dormido en días Debido a esta misión Yo solo No me importa muchacho Levántate Y lleva tu lamentable trasero Junto al capitán En el puente Adiós Vale Ni aún Creo que me muevo tan rápido Gente Por Una Una opción Que hay Aquí Que chulo está el menú Me gusta A ver Vale ¿Dónde estaba? La movida está Esto Running speed Lo tengo a 3 ¿Vale? Creo que es esto Por lo que va tan rápido Había por ahí una opción Esta De autocristal Que es como Que auto Recoge los Cristales No sé Que cristales Bueno Gadder es como No me sale En español Que es Así como recoger ¿No? Que no sé si Dejarlo puesto ¿No? Hombre Ir tan rápido Me gusta Le da así más movilidad Está guay Esto es un Crystal Gadder Si yo ahora mismo Me lo activo Tenemos gente Que haga pruebas Pero mejor Hacerlas ahora Que no después Cuando haya pasado Más tiempo A ver No No tiene que ver Con eso Bueno Ya veremos Qué es Hoy tengo que quedarme En el Esternet Esternet Esternenrit ¿Qué coño es eso? Porque estoy enfermo Quería unirme a la batalla Pero Kilian Me dice Adió Vale Ese es el nombre Del barco ¿Vale? Pues no lo voy a llamar así Creo que nunca jamás En el Estern Gente está bien Vale Este no quiere hablar Habla con el comandante En el puente Por ahora se ve todo ¿No? Con mi cámara ahí Sí Vale Creo que es el mejor sitio Porque he visto alguna pelea Por ahí Y creo que este hueco Quedaba libre Esta misión es un suicidio total Se supone que debemos romper Las líneas enemigas Como vanguardia Tengo miedo Glen ¿Y si me superan el número En el campo de batalla? Sería un cobarde si huyera Yo iría Para ser honesto Tal vez pueda derribar Uno o dos A ver Si se hablase el culo Mejor ¿No? Lo harías Espero no verme nunca En esa situación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para morir? Mejor huir ¿No? Estás pálido Glen Un chico con tu talento No debería estar siempre Tan preocupado Si muero mi familia En Valeria Recibirá el dinero Lo esperan con impaciencia Coño Por el dinero Por supuesto No por mi muerte Hombre Pero si buscan el dinero Que genera tu muerte Al final es lo mismo ¿No? Digo yo ¿O qué? Pero sigue Glen Emocionado ¿No? Quizás un poco Tranquilo Tú mantén despejado El cielo Sobre nuestras cabezas Y nosotros nos ocuparemos Del enemigo en tierra Ah Que somos Pilotos O algo así Somos Somos un equipo Junto nadie Tiene la oportunidad Contra la banda Del toro de hierro Tienes razón La suerte nos acompaña Desde hace años Mientras tenga este amuleto De la suerte aquí Uy Se te cayó Te has roto Vamos bien entonces No te preocupes por eso No es un mal presagio Ni nada por el estilo Ese último jajá Suena en plan de Solo porque nuestro nombre Fue arrastrado Solo porque nuestro nombre Fue arrastrado Por el fango Por esos miserables Babuinos De Amande Ahora tenemos que emprender Esta misión suicida Si sobrevivimos a esto Nos vengaremos de ellos Vale Si veis que el texto Está un poco raro Gente Es porque el juego Original es inglés O sea Está Está en inglés Y es un parche Fandom Que está puesto Para español Vale Pulir 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 Entonces Pues bueno Tendrá sus cosillas Vale Pero Mejor así Que en inglés entero ¿No? Las armaduras celestes Están en perfectas condiciones Asegúrate que sigan así Glenn Mira el tío Eso con las dinamitas Mira estos pequeñines Glenn No son geniales Es Dinamita Lo he estado guardando Para una misión Como esta No son peligrosos Es peligroso Solo para el enemigo Conozco estas cosas Saldrá bien Creo que podría golpear A nuestros propios hombres Probablemente tenga razón No soy un experto A ver No sé Qué cojones va a hacer Con eso La verdad Está bien Está bien Olvídalo Lo dejaré aquí Uh Esto tiene repercusión Las Las opciones Que estoy cogiendo Adiós Nos hemos quedado Sin dinamita Eh No Que no he ido arriba Gente Me falta un Un piso Ah mira Este es el toro de hierro Este no Es el Marlock Todos los hombros En posiciones de combate Esta vanguardia No se hundirá En el océano Ah Glenn Nuestro mejor piloto Por fin Vale Somos pilotos Sí Lo siento Demasiado tarde Para disculpas Pronto llegaremos A la costa Glenn Killian Tomen las armaduras Celeste Y vayan adelante O seguiremos Sí señor Nuestro objetivo Es la piedra opus Alimenta los cañones De éter Con energía Aplastamos esa cosa Y despejamos el camino Para la retaguardia ¿Entendido? Sí señor Jajajaj Nuestro cliente No cree que sobrevivamos A esto Atraídos por la promesa De verter Oro alrededor De nuestras familias Tras nuestra muerte Aceptamos el trabajo Como de todos modos Pero les demostraremos Que podemos sobrevivir No dejaremos Nuestra familia No dejaremos Que nuestra familia Gaste nuestra paga Solas ¿Verdad? A la banda del toro de hierro A la banda del toro de hierro Sí señor Me falta un piso Por mirar ¿Qué? Tan pronto Sus cañones No deberán alcanzarnos todavía Malditos Tarinians Y sus malditas tecnologías Andando ¿Estás listo compañero? Creo que sí No, no, no Estoy listo Tengo que mirar El piso de arriba No, no lo he podido mirar Gente Dime Kilian ¿Crees que podemos tener éxito? ¿De qué estás hablando? Claro que podemos ¿Te estás poniendo nervioso? No quiero decir Tal vez un poco No os preocupéis Vamos a entrar Romper la piedra opus Y salir La retaguarda es encargada del resto Sí, que una fácil Normalmente tendríamos que Trabajar tres años Por tanto dinero ¿Qué vas a hacer con todo eso? No estoy seguro Tengo un deseo Pero probablemente Probablemente El dinero no sea suficiente Vamos, dímelo Siempre quise tener Mi propia armadura celeste Qué bonito ¿Qué harías con ella? Seguro que no es Solo para dar paseíto ¿Verdad? No sé Probablemente haría lo mismo que antes Después de todo Las armaduras celestes Existen para la batalla Aunque podría afinarla Y trabajar en ella Por mi cuenta ¿Podrías estar En cualquier parte del mundo Y sin embargo Eliges el campo de batalla? No hay nada más en mi vida Desde que me rescataste En esta banda de mercenarios Es todo lo que tengo Tú sin embargo Tienes una familia Y una casa ¿Qué harías con todo ese dinero? Sabes que no estoy aquí por el dinero Yo también elegiría El campo de batalla Aunque queda mucho camino Por recorrer Hasta alcanzar mi sueño Parece que tendremos Que aguantarnos un poco más Si sobrevivimos a esto ¿Qué puede salir mal Con nuestro mejor piloto? ¿Verdad? Muy bien ustedes dos Basta de echar la romántica Están listos para irse Que Dios te acompañe Glenn Dios Una despedida total A ver qué pasa Hombre no puede ser Porque estamos al principio ¿Sabes? O sea como mucho Pueden matar a Kilian En todo caso Pero a mí en principio no A no ser que cambiemos de personaje O yo que sé A ver cuidado Glenn El enemigo nos está enviando Sus propias armaduras celestes ¿Qué tal una demostración De tus habilidades? Supuesto que puedes derribarlos Tú solo ¿Qué? ¿Qué? Mira se ha traducido ahí Al momento ¿Eh? Vale Conceptos básicos de batalla 1 Las batallas son por turno Y tus enemigos Tú y tus enemigos Elegís acciones por turno El orden de cada turno Se muestra en la esquina superior derecha ¿Vale? Ataque Next PS representa tu salud Si llega a cero El personaje queda incapacitado Los puntos técnicos PT Son un recurso que se utiliza Para las habilidades Los PS y PT Se restauran por completo Después de cada batalla ¿Vale? El icono que aparece Junto a una habilidad Indica el tipo de habilidad Ah vale Cross slash Arm break Vale Indica el tipo de habilidad Para si es de corte O si es de De lo que sea ¿Vale? Al derrotar a los enemigos En batalla Tendrás acceso a diferentes botines Botín que se puede vender Por dinero O para desbloquear Nuevos tratos Materiales que pueden utilizarse Para mejorar las armas Puntos de habilidad Utilizados para mejorar Las habilidades ¿Vale? Al derrotar a un enemigo Verás tu botín inmediatamente Pero no lo recibirás Hasta después de la batalla ¿Cómo? Ya ves el botín Antes de derrotar al enemigo En plan de Vale Este me va a soltar Tal cosa Y así si quieres Huyes o no O alguna historia así ¿Cómo está el tema? ¿Dónde está mi botín? Señor Demelo ¿Dónde está el botín? ¿Gente? Defensa, objetos Habilidad Y ataque Vale Las habilidades son estas Y el ataque Supongo que será normal ¿No? Sí Ah mira Aquí salen cositas Armadura celeste De Tarinean Fuerza Un trozo piedra Debilidad Algo verde Será veneno No lo sé No se puede robar Y no tiene conservas ¿Y? ¿Qué conservas? ¿Qué es eso? Vale Vale Entonces Un golpe físico Que inflige 2x2 de daño Hostia la ñ Inflige veneno Durante 5 turnos Coño A ver ¿Será eso veneno? Vamos a probar Ha pegado ahí Un lagazo brutal Gente No sé exactamente ¿Por qué? Los números son muy altos ¿No? Vale Cada uno gasta 20 pts Y en total Teníamos Creo que 100 Para pegarle otra Ah mira Ah mira Te pone ahí el veneno Y todo Qué cómodo Gente Lo ves ahí a la izquierda Y todo Los turnos de veneno Que le quedan Vale, vale Está guay eso 5 SP ganados Ah No son un reto Para nuestro mejor piloto No deberíamos hacer No deberíamos hacer el tonto Kilian Pues bien Prepárate Aquí viene un nuevo contrincante Vale Ya estoy recargado A toque otra vez Metemos veneno de nuevo Crítico Vale Oh Si le metes crítico Gente Con el salvo venenoso Después Los turnos que le queden De veneno Siguen siendo críticos O sea El veneno Se mantiene Con el Con el primer ataque Qué interesante Saberlo Cojones O sea Si el primer ataque Es de 900 Después Los dots Que vas dejando De veneno Siguen siendo de 900 No es un Un valor Base De la habilidad Sino que va Con el primer ataque Vaya Cuidado con los cañones Maldita sea Adiós Es decirlo Y te dan macho Kilian Adiós A mí también Gente Ala Para el lobby No Mi robot ¿Te encuentras bien? Claro que no Las armadoras celestes Eran nuestra mejor oportunidad Para llegar a la piedra opus Mientras tengamos piernas Para andar Y brazos para empuñar Una espada No nos rendiremos Ya es hora que conozcas El campo de batalla Fuera de tu armadura celeste Ya has tenido suficiente Entrenamiento Pero aquí en tierra ¿Me sigues? Pero aquí en tierra ¿Me sigues? Entendido Y avanzaremos Luchando hasta la piedra opus A pie Una vez que la piedra se rompa Esperaremos A la retaguardia Ni aún ¿Hay mapita? Mapa Mapa No 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 Mapa X Por ahora no hay Entonces Y a qué rápido que voy Y no era el campo de batalla Glen Vamos por aquí ¿Qué? ¿Sube a por dónde? Coño No sé si estáis escuchando Los petardos de la calle Gente Lo que tiene vivir en Valed Nunca descansan de petardos Nunca descansan de petardos Con uno De daño De daño Qué poquito ¿No? Ah, a todos Amigo Claro Es que está bien Vale Vale Tajo cruzado Un ataque físico multigolpe 0,7 por golpe Reduce la defensa Y la mente del objetivo Un 15% Durante tres turnos Vale Vale Tres golpes De 25 Este está Con dasit Creo que le voy a pegar Un tajo cruzado al otro Y el Sí, el otro que se lo cargue Coño Pegan bien los ataques básicos No están nada más A ver este Vale Bien Nos estamos saltando Todo el campo de batalla Como tal No sé si eso está bien O está mal Porque no me enteramos Bien de lo que han dicho Ahí A ver Vamos a ir por aquí también Por ahí Hemos visto que no hay nada Ah, que no me dejan pasar Directamente Vale Pues entonces Ya sabemos la respuesta ¿No? Y por aquí tampoco había nada más Para poder subir ¿Verdad? No Vale Me gusta que vaya tan rápido Por eso Porque como siempre Suelo estar mirando todo Todo en plan De si se puede No se puede Yendo así rapidillo No se tarda tanto tiempo Vale Vale, por aquí no hay nada Aquí tampoco Nada Encuentro Mejora defensa Mejora defensa Te la bajo yo, ¿no? ¿Qué pasa? Mejora defensa 7 Debilidad Fuego Y todo lo demás Quita Vale Espérate Esto era A todos No vale la pena Se la sigo reduciendo La armadura O no vale la pena Ruptura de defensa 2 Ruptura mental 2 A ver Vamos a darle otra vez A ver ¿Qué pasa? Ampliado Vale Parece que sí Que ha hecho 33 Vale A ver ¿Qué le pegamos normal? 31 Vale Un turno más Mientras tenga Aquí ya se le va a acabar ¿Cuándo? Se le acaba Cuando yo ataque O cuando ataque Él otra vez A ver Es interesante Saberlo Vale Aquí lo sigue teniendo Es cuando ataque Claro Ahora ya cuando lo pierde Eso es Vale Y ahora se le puede volver a poner Entonces Vale, vale, vale Bien, bien, bien Perfecto Aprendiendo La verdad es que los gráficos Están muy chulos Están muy muy chulos No se puede A ver Yo es que no compararía Con South Star Porque al final Es un juego mega actual Este tiene ya más tiempo Desde esa Ah, parece que se estaba moviendo Esta caja Como si tuviera algo dentro Pero no, se mueve todo En plan de De con el temble Con el temble Que es raro Creo que este juego Gente Yo no sé No sé Pero A lo mejor digo Una locura Pero No puede ser Espérate Concéntrate en tu tarea Apuesto a que Tengo que poner eso Que dure más tiempo Creo que lo ha hecho Solo un tío Al menos Sale un nombre Y ya está De desarrollador Me queda un poco loco Cuando lo he visto Esperaros Que os digo el nombre Por si Lo conocéis No lo sé Y es que a mí No me suena de nada Matías Linda Pone No sé si es este tío O sea Es el nombre de un tío Como tal Que lo ha hecho entero Si es así Ole su huevo Si no Supongo que será Proyo compañía Con su nombre No lo sé Pero parece demasiado tocho Para haberlo hecho Solo una persona No sé Pues lo puedo decir En el siguiente capítulo Si no Vale Mejora su defensa Se la rompemos Vamos a probar A ver Un ataque normal ¿Cuánto le quita? Joder Ha hecho un crit Ataque normal 31 Vale Y tú Ataque normal 33 Vale Si le rompemos Más armadura Bueno Se lo ampliamos Mejor dicho Este ataque Sigue siendo el mismo Vale Porque simplemente Le subimos el tiempo En el que está Con la rotura Vale Y entonces Este ataque Que gasta tantísimo Que son 40 puntos Puedes hacer Literalmente Dos Solo creo ¿Cuánto le quitas? 36 No vale la pena Vale Ese ataque Es para cuando hay grupos Si Si no Vale la pena Pegar normal Y ahorrar Los puntos Estos Los peteos Como se llame Allá había una puerta Pero yo puedo seguir Vale Si Bien Es lo típico Que me da miedo Gente De que sigo por el camino Y digo No sé si lo secundario Era la puerta O era el camino Y ya verás Que se me sale una presentación Y ya pierdo entrar aquí Y entonces Ya sí que se me llevan a mí Todos los demonios Pero no Vale Lo hemos hecho bien Vale Por aquí no parece Que haya nada ¿Eh? Glen Kilian ¿Estáis vivos? Tú también Parece estar bien Sí Después de ser arrojado Del Stern Me encontré Entre las Me encontré Entre las líneas enemigas Como que me encontré Ah bueno Sí Vale Vale Sí Seguí tu consejo Yui del enemigo Eh pues Entonces sí que tiene Repercusión ¿No? Este tío estaría muerto Entonces Si se hubiera encontrado Con más Porque decía que era En plan de No te puedes llevar Uno o dos Pero a cambio de morir ¿No? Y ha sobrevivido Entonces Gracias a eso Estoy vivo Hostia que guay Cuando recupere la compostura Volveré a reunirme Con ustedes Eh toma Llévate esto Hala de ángel Dulces Y snack Esto es lo que me ha dado Por Por haberle dado Esa respuesta Entiendo Si no estaría a lo mejor Como este Como esto Lo tiraba ahí Cuidado Glenn Eh ¿Qué dices? Estuvo cerca Coño Hay mucha peña ¿no? Más de ellos Prepárense Hay demasiados Necesitas ayuda Hombre Mira El Marlock Comandante Ah mira Ahí también está Ahí también está el pingüino ¿Qué pingüino dijo? El delfín Demostrémosle el poder Del equipo más poderoso De toro de hierro ¿Eh? ¿Qué es esto? Sobremarcha Vale La barra de sobremarcha Es el núcleo Del sistema de batalla Las barras Tienen tres áreas Amarilla Verde y roja Que representa El estado del grupo ¿Vale? Vale Van cambiando ¿no? Después hay amarilla Ahí más adelante ¿Vale? El cursor muestra La posición actual De esa barra Casi todas las acciones Mueven el cursor Hacia la derecha ¿Vale? El cursor pequeño Muestra hacia donde saltará El cursor a elegir una acción ¿Vale? El pequeñito es en plan De cuando Sí Que te pone el previo ¿No? De lo que va a subir ¿Ok? Al llegar a la zona verde El grupo se ha calentado Y está en perfecta sinergia A esto se le llama Sobremarcha En sobremarcha El grupo recibe menos daño Inflige más daño Y Lo que es más importante Solo necesita gastar La mitad de PT En habilidades Ah Que guay Overdrive Se llama en inglés Intenta mantenerte siempre En la sobremarcha Claro Tiene sentido ¿no? Gastamos todo a la mitad Aparte Hacemos más daño Y recibimos menos daño Muy guay ¿Vale? Finalmente el grupo Llegará a la zona roja Y se sobrecalentará Esto permitirá Que el enemigo Te inflija un daño masivo Para permanecer En sobremarcha El cursor debe Retroceder hacia la izquierda Esto se puede hacer Con una de las siguientes acciones ¿Vale? Sí Explícamelo Porque es importante eso ¿Eh? Formas de bajar La barra de sobremarcha Mientras estés En sobremarcha Sobrecalentamiento Aparecerá un icono En el recuadro A la izquierda De la barra ¿Vale? Este icono representa Un tipo de habilidad El número que aparece Junto a él Muestra cuántos turnos Tiene el grupo Antes de que cambie El tipo de habilidad ¿Vale? En plan de Poetic March 12 Hearth Drums 12 Ok Cambio de tipo de habilidad Usar una habilidad Correspondiente Hará que el cursor Salte a la izquierda Por un gran margen ¿Vale? Las habilidades de tipo Correspondiente También están marcadas En amarillo Cambio de personajes En batalla Más detalles Adelante Usa la acción Defender Vale Si cambias de personaje También baja La movida esa Y con la opción Defender Utiliza un ultramovimiento Más detalles Más adelante ¿Vale? Las acciones Mueven la posición Del grupo En la barra De sobremarcha Intente alcanzar Y mantener En la zona verde Efectos de sobremarcha Aumenta el daño Infligido Se reduce el daño Recibido Las habilidades Cuesta en la mitad De pnp Eso lo hemos visto Efectos de sobrecalentamiento Zona roja De la barra Aumenta el daño Recibido Alto Utiliza diferentes Opciones Para hacer que el cruceo Retroceda hacia el izquierdo ¿Vale? Ah, vale Eso es un resumen Lo puede haber quitado Vale Primero nos vamos a encargar De los del frente Que no tienen la defensa Esa tocha Creo yo Usa Un ataque mágico De agua Que inflige 0,7 daño A todos Vale Vamos a ir haciendo Golpes de área A todo lo que se pueda ¿Dónde está nuestra barra? Ah, la estoy tapando yo No Pa Espera Espera Yo creo que es importante Que la estéis viendo A vosotros también A ver Dejadme Que le dé Vamos a dejarlo justo aquí No sé si habrá un sitio Mejor para poner la cámara Gente En plan ahí En el hueco que queda Arriba Vamos a probar aquí Por ahora ¿Vale? A ver qué tal Después me iré fijando Tendré cuidado Porque a lo mejor Cuando estemos andando Caminando Lo que sea Tapa demasiado Aquí donde le he puesto ¿Vale? Vale Me toca a mí Que tengo la rotura De armadura O el taje El tajo cruzado Que es aún en concreto Pero Mucho daño ¿No? Vamos a ir cargándonos A estos mismos Ah, ya estoy En sobremarcha Coño Rapidez Por favor Pensaba que iba a ir Más lento La movida esa Un ataque mágico De fuego Que inflige Por dos de daño A uno solo ¿Vale? Aumenta la defensa Y la mente Durante cuatro ¡Uf! Motiva Motiva ¡Uf! Ah, nos ha bajado Eso Bueno Conforme nos pegan También sube Por lo visto Entonces es muy sencillo Tenerlo Bien ¿Vale? Tía El toro de hierro Está a mitad de vida ¿Eh? Con la tontería Vale Vamos a cargarnos A otro A este mismo Vale Para el lobby Tú vas a usar Prisión de agua También ¿Vale? Vale Tú Vas a usar Palabras motivadoras De nuevo Esta vez Sí que nos lo sube Que depende De la movida Esta que tengamos Aquí gente No sé si el ratón Se me ve A ver No Pues no lo posee Pero vamos Arriba izquierda Donde estoy Encima de mí Que veis el iconito Este Este Es exactamente El mismo que ahí Este hace que baje Por ejemplo Ahora mismo Si curamos Amarlo Nos quedamos Un poquito más atrás Y tenemos ahí más margen De seguir en sobremarcha Que es la idea Ahora por ejemplo Esta azul Que eso no sé qué es Exactamente Y tampoco sé Por cierto Si se puede cambiar Entre personajes Ahora mismo Sabéis En plan de 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 decir No Pues mejor Pego con el delfín Porque tiene Tal habilidad Defensa siempre Es hacia atrás Entonces siempre habrá Que estar Vale 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 Mirando con Con eso Vale Mirad Tengo las palabras Motivadoras Que me tira hacia atrás Todo Vale Vamos a hacerlo otra vez Bien Agüita Vale Mago amiga Eh Mano Mago amiga Eh Vale Esto Tío Buen daño Tiene el tío este Eh Uf Vamos a hacer otra vez Las palabras Eh Que no sé Vamos a ir allá A la movida esta Ah mira Este También baja Pues Para ti Pues está gracioso Esto de la sobremarcha Eh Está bastante gracioso Hay que estar siempre atento Porque cambia mucho Eh Me pensaba que iba a ir Mucho más lento el tema Y no No Va rápido Va bastante rápido Conforme se mueve Conforme se mueve la barrita esa Vale Eh Mira Voy a poder hacer por primera vez Un ataque Puño 84 Pues era bueno Pues era bueno eh El ataque de este Eh Vaya Seguid con vida Por los pelos Inútiles Coño Inútiles Eh Las armaduras celestes eran nuestra Mayor esperanza para acabar Eh Con todo esto rápidamente No tenemos ninguna posibilidad Se supone que eres el mejor piloto Y ni siquiera puedes Cállense los dos Guardar fuerzas La piedra está cerca Eh Lucharemos contra los enemigos Restantes a pie Uh O sea Muy rollo Egipcio eso ¿no? En plan anubis Y todo eso Eh Otra vez la armadura celeste Esto es malo No hay más remedio Que luchar ahora Contra un vicio de estos Así a pelo Que dice Nos van a partir Eh No se preocupe comandante Chicos Nos encargamos de Ir a destruir la piedra Sobrevivirme ¿Oís? Por supuesto Son nonames Gente Se llaman mercenarios Esos no están vivos ya Eh ¿Tú quién eres? Entonces el enemigo Alcanzado a la piedra Lo siento milord Pero las bajas fueron Ahórrame los detalles Todo va según lo previsto Es hora del acto final ¿Qué pasa con el Kilian este? Sospechoso Ah Esa es la piedrecita La piedra opus Una vez destruidas Los cañones de éter Se quedan sin combustible Y está así En plan Sin defensa ni nada Ahí debería estar Toda la peña guardándola ¿No? Eh ¿Qué nombre es ese gente? Y también sé de vosotros Banda del Toro de Hierro ¿Qué locura os han ofrecido para aceptar semejante misión? ¿Con qué te atrajo gravos? ¿Con oro que no poseen? ¿Os dais cuenta de lo que os enfrentáis? Tenemos que vencerte Eh Vencerle Entonces romperemos la piedra No se os aplasto el cráneo idiota Encuentro Vale Vale gente pues Vamos a seguir dándole cañita Le voy a hacer la ráfaga de fuego De primeras Porque seguramente tenga más vida el cabrón este A romper un poquito de armadura Vale Golpe venenoso Sí señor Envenena Vale Ya estamos en sobremarcha Bueno amiga Por ahora no hace falta Vamos a hacer la oscilación esta Vale Ahora sí Palabritas Vale Vamos a romper un poquito más la armadura Mira aquí te pone cositas Es de debilidad Supongo que veneno es eso ¿No? Vamos a pensar que sí Veneno 4 O sea aún queda bastante Solo lo amplía No lo potencia en principio A ver Ah pero si lo haces crítico sí Entonces en principio Ahora el veneno es más fuerte Entonces lo dejamos ahí Vale Eh Cuidadito que vamos a llegar a tope ya Necesitamos La movida esa Que no sé que es A ver Vamos a pegar normal 25 de veneno Le quita igual Vale Aquí aún puedes atacar Sin que se joda la movida esta Ay no Vale Vale mira Perfecto Vale El veneno aún sigue estando ¿Verdad? Sí Por 3 turnos Vale Esto nos viene perfecto Baja la sobremarcha gente Vale Vale Ese es lo de la cura Vamos a pegar Normal Y vamos a pegar con este Que pega un montón Eso es La cura ha estado dentro de nada No sé exactamente cuándo El siguiente No Dos más Claro Arriba podéis ver gente Cuando toca el siguiente Y si os sabéis más o menos Los ataques de cada uno Sabéis cuándo podéis bajar La sobremarcha Y cuándo no Claro Tiene sentido Tiene sentido Vamos a defender Con este Vamos a hacer Un ataque normal Y ya con el siguiente Bajamos Eso es Vano amiga A mi personaje Vale Ahora necesitamos Con el mío Que es en el siguiente Así que no hay problema Que podemos jugar con este Y ahora el tajo cruzado Y bajamos la sobremarcha Otra vez La mantenemos ahí Eso es Vale Lo de azul hacia arriba Creo que era el 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 toro Creo eh No estoy seguro Vamos a mirarlo Creo que es el siguiente Vamos a pensar Que si Tiene el toro como está Vale Vale Esto es Vale Cuatro turnos más De toro Tía No llegamos Nos vamos al overhead Segurísimo Pero claro No podemos estar tampoco Sin pegar ¿No? Aquí ya se nos va Vamos a defender Aquí podemos Curar Al Del fin Vale Y aquí Ya usamos Palabritas Y bajamos Coño Estoy más atento De De la sobremarcha Que de Que de pegarle al tío Es un poco loco esto Vale Vale Nos quedan Tres turnos Antes de volver A bajarlo Vamos a romperle La armadura Un poco Vale Atacamos Normal Y nos ponemos En Sobrecalentamiento Vale Pero después Le vamos a bajar Lo logramos Ahora por la piedra opus No Comandante Kilian Piedra opus ¿Qué os han Dicho? Glen Aplástalo Parad chicos Esto no es una piedra opus No está alimentando nada No lo escuchéis Vamos Uy Me va a dar la opción Si me la diera Le diría que no Idiota Es el grimorio Ayú Yo no lo hubiera roto Gente Si me hubieran dado opciones Al menos Lo hubiera escuchado A ver Que tenía que decir ¿Qué es esta luz? Pues que ya la habéis liado Si es que no le dais al poco Cojones Estamos Se está reformando Todo eso ¿Qué dice? Que lo ha reventado todo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eso que se supone que es? ¿Pasadlo todo volando? Chignet Echoes Echoes Unidos ¿Es eso en español? ¿O enlazados? ¡Eh! Un logro The beginning Eh Valandis ¿Esto me va a pasar? No, lo paso yo Vale, guay Puedo ir tranquilamente leyendo Mejor A ver Valandis Un continente con una orgullosa historia De más de 3.000 años Antaño Fue el hogar de la ciudad mágica de Nisha El centro de las enseñanzas mágicas Pero desde su caída Valandis Ha sido consumida por la guerra ¿Vale? Durante 6 generaciones 3 reinos han luchado por el dominio En el norte El reino de la lluvia eterna Tarin Vale, es el punto rojo que ha salido ahí Vale, no hay 3 puntos Si os fijáis No los tapo Perfecto Vale, en el norte Gente Está Tarin Que es el reino de la lluvia eterna ¿Vale? Ahí están Esos son Vale El mayor puerto de todo Valandis Parnsport Y su reino Scania Al sur Vale, de esto no hemos Oído nada aún De ellos El mayor puerto de todo Valandis Parnsport Vale Por último En el este La orgullosa nación De Gravos Vinga En 806 De la séptima era Tarin conquistó Gravos Los de arriba Los de abajo ¿No? O sea, los de abajo Pocos días después Durante un intento De reconquistar El territorio perdido Se produjo El mayor accidente De la guerra Una potente explosión Envolvió la parte oriental Del continente Decenas de miles De personas murieron Vale Eso es con lo que Hemos hecho nosotros Básicamente El arma que podía causar Tal destrucción Seguía siendo desconocida Como ninguno De los tres reinos Admitió poseer Tal arma El miedo Llevó finalmente A los gobernantes A firmar un tratado De paz Esto puso fin A la guerra Después de 156 años Coño Vaya guerra ¿No? En 807 Supongo que eso es el año ¿No? Un año después De la firma Del tratado Se celebró una fiesta En Farnsport Para conmemorar El aniversario Vale Ahí está Rob No me equivoqué Míralo tú mismo Oh, qué bonito Vale Estamos en Farnsport Ciudad portuaria Gente He sentado junto En el árbol Cerca de la ruta De Lady Parnela Lo veo Pero tal vez Solo quiere ver El desfile No necesitaría Una espada Para eso Además Están prohibidas Durante las festividades ¿Estás segura De que eso es una espada? Apenas puedo reconocerlo Rob Como miembros ejemplares De la guardia urbana Es nuestra tarea Más urgente Perseguirlo Pero se supone Que hoy debemos Vigilar el castillo Princesa ¿Princesa? Su verdadera identidad Es la princesa Celestia Valkyria de Taryn Las del norte Hermana del príncipe Prederi Poco antes Del final de la guerra Huyó del castillo Para conocer mejor El mundo Así como las luchas Preocupaciones Y esperanzas De su pueblo Con el fin De convertirse En una mejor princesa Para ellos Tras una cadena De acontecimientos Acabó como guardia De la guardia urbana Del reino enemigo De Taryn ¿Cojones? Del reino enemigo De Taryn O sea Ellas de Taryn Vale De su reino enemigo ¿Cuál es su reino enemigo? Si ahora están todos Todos en paz ¿El sur? Robb no me llames así Ah, perdóname Tú Robb Lo siento Lenn Vale Heredero de la casa Rirmayer Robb Creció como pupilo En el castillo De Tormund Junto a Lenn Cuando se enteró De que ella planeaba Huir del castillo Insistió en acompañarla Su bienestar Es su máxima prioridad Vale Es como su vasallo O algo así Como Steiner De la princesa Carneter Es un milagro Que aún No nos hayan descubierto Si alguien aquí Descubre quién soy De todos modos Démonos prisa Hacia la puerta oeste Quiero decir Vamos a ¿Deprisa? Démonos prisa Hacia la puerta oeste ¿Qué les pasa a esta gente? Tras derrotar a jefes O completar tareas especiales El grupo obtendrá fragmentos De Grimorio PS Poseer un fragmento De Grimorio Es similar a subir de nivel Puedes usarlo Para fortalecer A tus personajes Si consigues Una skill La de Grimorio Todos los miembros Del grupo Podrán utilizarla Vale ¿Dónde están las? Vale O sea Cuando tienes eso Te dan a elegir Entre todo esto En plan de pasivas Stats O acciones Si tú eliges La que quieras O así En el menú Aprender habilidad Se pueden aprender Tres tipos de habilidades Habilidades de acción Se pueden usar en batallas Seleccionando y gastando PT Habilidades pasivas Se activan automáticamente En batallas Aumento de estadísticas Se aumenta una sola estadística De tus personajes Vale Mientras las mejoras De estadísticas Se añaden automáticamente A los atributos De tu personaje Y están permanentemente activas Las habilidades de acción Y pasivas Necesitan ser equipadas Esto se puede hacer En el menú Establecer habilidades Vale ¿Cuántas se pueden tener De cada cosa? Puedes usar SP En el menú Establecer habilidades Para subir de nivel Tus habilidades de acción Y pasivas Al derrotar enemigos Puedes recibir SP Cada habilidad Que un personaje Tenga equipada Ganará SP Vale Si están equipadas Ganan también Las habilidades Tiene sentido Además Cada personaje Acumulará SP Que se coloca En su propia Reserva privada Donde se puede Distribuir libremente A cualquier habilidad Disponible Para ese personaje Específico Vale Recibida nueva búsqueda Búsqueda terminada Consulta A la persona armada Frente a las puertas De la ciudad Ok Me queda con Con curiosidad Gente De ver esto De las habilidades Poner habilidades Aprender habilidades Vale Tenemos cuatro estrellitas De esas allá abajo Gente Ahí no estáis viendo el menú Es que Es muy difícil Que no tape algo Gente En algún momento Pero bueno Aquí más o menos Lo veis Vale A ver Esto que es Porque salen tres Un ataque mágico De agua Que inflige Uno por ocho Después uno por nueve Y después dos Supongo que es El nivel De los tres siguientes Te pone Veinticinco Veintiquince O sea Esto va bajando El coste Y elimina Las mejoras Del objetivo O sea Es un debuff Básicamente Vale Un ataque mágico De fuego Que inflige Uno por ocho Después uno por nueve Y después dos Vale ¿Qué es esto? Clase Habilidades Acción Habilidades de acción Del personaje O sea Estas son las que puedo Poner aquí arriba En plan No estoy entendiendo Espera He hecho algo Me pongo estas dos Vale Si simplemente Las estoy equipando ¿No? O no O se me va a quedar Este solo Y estas entonces ¿Para qué? Uy gente Esto está raro No tengo yo muy claro Que lo estoy haciendo bien Con esto de aquí abajo Clase Habilidades Acción A ver Voy a quitar un momento Alte Vale Si parece que estos Son los correctos Arriba El Character Action Skill Es como Todas las que tiene ¿No? La lista Y abajo Son las que tiene Su clase Ahora mismo Si Tiene sentido Vamos Se pueden quitar De ahí también No estoy entendiendo Nada Gente Ah Pasivas no tenemos Son activas y pasivas También Estoy viendo Que vamos a ir Al primer combate Y no vamos a tener Nada puesto Bueno Eh Espérate Aprender Hostia Chaval Pero esto es gigante ¿No? Se puede aprender Empuje de viento Con ¿Cuántas estrellas Cuesta esto? Aprende habilidades Aprende 6 habilidades más ¿Dónde te pone? Ahí arriba El 1S Que hay allí es Que me deja aprender Una más O algo así Asesino volador Inflijo un 10% Más de daño Contra este tipo De monstruos Vale Contra volador Aumenta El PT Un 10% Resistencia a viento Resistencia a ceguera O 10 puntos más De salud 2 de máger 2 de ataque 5 puntos técnicos O Aprender Otro que es Empuje de viento Salto de agua De fuego De viento Tercer ojo Aumenta el daño Del siguiente movimiento En un 125 Pero reduce la defensa Y la mente Del usuario Hasta el 25% Probabilidad del 15% De desencadenar Esta dolencia En cada golpe Uh Esto está muy roto Las pasivas Son muy buenas Gente Cuidadito Resistencia Ceguera Los enemigos Tardan un turno más En aplicar esta dolencia Por primera vez Vale Adicionalmente The following stat CapRaisent Vale Me sube 3 puntos 1 ataque Ataque Back Vale Si se gasta El de Allicent Vale No problemo Está bien Pandemia Propaga El veneno tóxico De objetivos A todos los enemigos Durante dos turnos No tenía veneno No O sea Este propaga Pero tiene que haber alguien Que haga primero el veneno Vale Que lo tengo aquí No he dicho La gente Elige 2x5 De daño físico A un enemigo Que ataque Al objetivo 2x5 Es bastante Vale Aquí que pasa Aumenta agilidad Inflige un 10% Más De daño Contra ese tipo De monstruos Contra bestias Contador Cura Este ya lo tiene 30% de posibilidad De contrarrestar Un ataque físico De un solo objetivo Curando una dolencia aleatoria En uno mismo Coño Esta es muy buena Está muy bien puesto Ese Me encanta Esta habilidad Vale Pues yo pondría Pandemia aquí Para darle más fuerza A esto Tiene bastante sentido Creo yo Luego aquí tiene Medicina herbal Cura dolencias Es que este personaje Parece como más de ¿Cómo se le dice? Sería Más de De poner Estados alterados Y demás No de estar Haciendo daño ¿Sabéis? Entonces lo de pandemia Le viene bastante bien Creo yo Porque después Por aquí ¿Qué tiene? Inflige más daño A humano Resistencia a veneno Ataque a agua Tuve ataque No sé si Llamarlo de buffer O no Pero bueno Vamos a meterle pandemia Vale Entonces Ahora que le hemos puesto eso Aquí debería Aparecer también Pandemia Claro Pero solo puedo hacer Dos Entonces lo suyo Es cambiar Este por este Entiendo ¿no? Vamos a probar Llegamos 50 minutos Creo que al ser El primer capítulo Lo voy a hacer De dos horitas Gente Es más o menos Lo que suelo hacer ¿Vale? Los primeros capítulos Los hago más largo Creo que a lo mejor Los tres primeros capítulos Los hago de dos horitas ¿Vale? Así tenéis más Contenido que ver Y después ya los voy subiendo De una horita Y apañado Pero al menos los primeros Que tengáis un poquito más De historia que ver Y demás Que si no A lo mejor se queda muy corto Que subo un capítulo Solo de una hora Y más que ahora Con el trabajo que tengo Y demás Que no sé cuándo Puedo estar subiendo Vídeos como tal Estoy horneando pasteles Para vender a la gente ¿Quieres saber El ingrediente secreto? Es madera ¿No me crees? El whisky también Obtiene su sabor De los barriles de madera Y no hay que olvidar El queso Crescón Prensado en madera Lo utilizo como harina Para estos pasteles ¿Utilizas madera Como harina? ¿Pero a ti se te ha ido La cabeza ¿O qué te pasa loco? ¿Vas a matar a la gente? Tenemos un asesino En masa Hay gente El asesino De los pasteles Cuidadito ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eres tú El que tiene la espada esa? ¿O no? A lo mejor no Vale Se puede ir hacia abajo O seguir investigando cosas Yo voy a seguir investigando Vale No había mucho Consulta a la persona armada Frente a las puertas De la ciudad Vale Uh Es que esto es muy grande Gente Ah Va a ser por allí Estaba mirando con los climáticos Para allá Y que todo lo que veamos Para la parte derecha Vale Negrito Si no quieres hablar Tú tampoco Estos dos estaban en el En el barco de la guerra Y todo esto Pero ahora no es tan hablador Este es el que dicen Pero si es un abuelo Y esta maldita ¿Pasa algo? ¿O son ustedes dos? Ah Estoy tan decepcionado Por esta vista Todo está tan mal ¿A qué te refieres? Si generaciones Eso es lo que duró esta guerra Tengo 72 años E incluso mi bisabuelo Nació durante esta guerra Este país solo conoce El odio y el dolor Desde hace mucho tiempo Pero sin embargo Mira que olvidadiza Es esta gente Vitorian a los asesinos De sus compatriotas Si el perdón es el precio De su sueño de paz Parecen dispuestos a pagarlo La gente ha pagado Más por sus sueños Después de todo Lo que ha pasado Durante la guerra El perdón no es un precio barato Len Pero esto podría ser algo Que solo nosotros Los ancianos Podemos entender Y ahí los facts Cuidadito Lo siento Ignoran las divulgaciones De un anciano Len Si no es el mejor piloto De toda Scania Es la primera vez Que te veo Con un uniforme elegante No entendí eso muy bien Terrible, ¿verdad? Len Nuestro hijo ha nacido Esta mañana Es una niña La niña más hermosa del mundo Es maravilloso ¿Cómo está Gabriela? Excelente Solo gracias a ti Ambas están bien Si no nos hubieras traído La medicina Con mucho gusto Le doy las gracias A mi abuela Ella sabía mucho De medicamentos Debe haber sido El destino Su nombre es Cerelia Es una antigua palabra Vakian Para la paz Mi primera hija Nace durante la guerra Pero Cerelia Tiene la oportunidad De vivir una época de paz Los horrores de la guerra Seguirán siendo desconocidos Para ella Y haré todo lo posible Para que siga siendo así Pila Recuerda Salvaste las vidas De mi mujer y mi hija Estaré siempre en deuda contigo Ahí estás Rowe Coño cuántos personajes Gente Lady Elenia Lady Elenia Quiere conocer A nuestro piloto más famoso Díganme Vale Ahora el piloto famoso Es El tal tipo este El Fila Bueno obligaciones Se beneficia la paz Incluso haré De eso Un mal Hasta entonces Ponía sí O sí Si beneficia la paz Tenía más sentido Pero no sé Si es que le he ido mal O que ha pasado ahí Un señor lagarto Elo Por algo Farnsport Se llama La ciudad danzante Viva nuestra libertad Los bichos me recuerdan Un poco A los de Star Wars ¿Sabéis? Al Misa este No sé ¿Por qué me da? A mí por ahí En pensar en eso Este no tiene orejitas Desconozco sus motivos Pero algunas personas Planean un motino Y en la puerta De este palacio Adiós Por eso estaba El tío ese Con su espada ¿No? Pues vamos ahí A pegarle dos hostias Estoy pensando gente ¿Lo del cristal Serán las estrellitas Estas o no? Me lo voy a dejar Por ahora Pero No me convence ¿Eh? Perrete Dígame usted Ué Vale Aquí se ha guardado El juego Ah sí Ese es el ritmo Y ese es muy cabezón ¿No? En comparación Al resto de personas Y ahí hay una hormiga De batería Pufo, ¿eh? Hay mucho picho Frente Muchas razas Que diga Los taxis son una forma práctica De ir del punto A Al B Al fin y al cabo Fastport es enorme No, sí Grande es Por aquí se puede bajar Por aquí más cositas Otra casita Que se puede entrar A robar todo lo que se pueda Uy Botas oculares Esto era para cerrar A ver La guerra duró más de 150 años Ahora solo ha pasado un año Desde el tratado de paz Y todo el mundo aquí Parece haber olvidado Las atrocidades de Tari Otra con los rencores Es normal Gente 150 putos años de guerra Con todas las muertes Y todo lo que tuvo que haber Por ahí Es un tema complicadillo Aperitivo Eh La Titi Adiós Cuidado Que me saques corazones ¿No? Ah, jeje Sí, sí Me voy de contento Aperitivos en los armarios O Titi Las heridas de guerra De mi marido Aún no han cicatrizado Pero el antiguo enemigo Ya se celebra Dentro de nuestras propias paredes ¿Cómo puede permitir Eh ¿Cómo puede permitirlo el canciller? Pues que la gente está a crispar No me extraña No me extraña Vale Pues por ahora la historia Parece bastante chula Gente Me está gustando No puedo pasar por aquí Bueno, hombre Bueno ¿Dónde voy? La cosa es no dejarme Ir a donde Me salga miedo Las pelotas ¿No? Ah Esto es un taxi Eh Espérate La otra entrada Es lo mismo ¿No? Vale Este no me deja hablar Ah Vale Pues vamos por el otro lado Ya está todo revisado En principio No me dejo nada Pues vámonos allá A ver ¿Quieres dejar la ciudad? Hay que dejar la ciudad No íbamos a ir al tío ese Bueno, a lo mejor es que está muy lejos No sé ¿Cómo que no hay razón para volver? Pero si No teníamos que ir Aquí me rayo yo, gente Estos tíos no estaban vigilando La entrada Porque había un tío con espada Y era peligroso Porque era un día festivo No se podía tener espada ¿Qué coño hacemos saliendo del De la ciudad? No, no No entiendo yo aquí Qué ha pasado Pero bueno Debilidad, fuego Pues mira A tu casa Sí que tengo los tres, gente Entonces lo que pone ahí abajo De clase ¿Qué coño es? Las habilidades que van a subir No lo entiendo Ahí me falta mi Entender un poquillo eso Sobre marcha Sobre marcha Coño Siguen todas Sin haber subido nada de nivel Subir nivel No me deja Y quitar Sí, pero claro Que no entiendo Qué coño es esto de clase Habilidades, acción Las habilidades pasivas Y claro Póntela, ¿no? ¿Qué te sube? A ver 123 Si me lo quito de aquí 112 Si lo pongo aquí 123 también Te da igual Donde lo pongas Si pasivas O qué Porque ahora mismo Ahí lo tengo Si lo quito de aquí Se queda en 112 Si lo pongo aquí Sube Y si lo pongo aquí Sube también Entonces esta diferencia ¿De qué coño es? Me falta ahí Algo, gente No estoy pillando yo esto Luego veré A ver si Por algún vídeo Lo explican O algo Porque Me falta A mí hay algo Por entender ¿Esto qué es? Dampen No sé cuántos En verdad Los gráficos O sea El arte y todo esto Están muy chulos Me gustan bastante Muy bonito para mí Mira allí Rob ¿Eh? ¿Qué está pasando? Esa es la persona Que vi antes En efecto Lleva un arma Digámosle Vale, vale, vale A tetes Vale, por aquí Puede subir Lana sucia Hay mucha gente aquí Tal vez pueda vender Todas las cosas Todas las cosas ¿Has dicho? O algunas cosas No lo sé Mi dinero es El de ahí Mil Tengo, ¿no? Sí Vale Hala de ángel Descripción Revivo un personaje Uh, esto es bueno Pura parálisis Silencio Veneno Sueño Ceguera Inactivo Restauro algunos PTs Pura una cantidad baja Vale, vale No sé si vamos a necesitar Gente o no Depende de lo complicado Que sea el juego Esto seguramente Seguramente lo consigamos Por ahí Pero bueno Ah, hombre No puedo ver El convoy de Lady Parnela Desde aquí Ojalá fuera más joven Para poder escalar Este acantilado Y verlo mejor Ya Se puede tener Tu señora Se parecía El mismo tipo de piedra Que hay Para poder Moverte Pero no Llega la persona armada Vale Cuidado ¿Con qué? Con los duendes Adiós Un mosquito Con De esto Con guantes de boxeo Vale Hallido Adiós Se le puede robar Al mosquito Este Por lo visto Pone ahí Robar y conserva Vale Ya estamos En sobremarcha Disparo venenoso No Que no quiere hacer Disparos venenosos Es porque Tiene lo de La evasión Esa El evade 2 Este Que no puedo mirar Lo que hace el evade Eh Espérate RT Ultra movimiento ¿Qué es esto? No tengo RT No me deja Vale De nada Guante de boxeo ¿Eso qué es? Un Un Equipable Entiendo ¿No? No sé Por dónde Tengo que ir Gente Que me ha abierto Esto mucho Es izquierda No tenía que haber Nuevo vida Bueno Vale No me ha bloqueado Perfecto Pues puedo seguir Mirando por aquí Entonces Me gusta investigar Todo de normal Gente A ver Que no me deje yo Nada No Se puede ir Por los dos lados Vale Un poquitito Un aperitivillo Gente Que nos llevamos De gratis No sé Para qué Compro Pociones Que entonces Tengo tanto Aperitivo Me gasto Y los dineros Para Bueno Si luego Voy a farmear Un poquillo Para algunas armas Se farmea Y ya está No pasa nada Espero que se esté Escuchando bien Todo Y eso Sabe ¿Qué? Que salto Vale Este sí que se puede Subir por aquí Y también Se puede seguir Por allí Supongo que será Más secreto Entiendo vale, dinero por aquí no se puede subir a no ser que haya una una rampita de esas, entiendo o algo así vale ah, esta es la cueva secreta que hay aquí bastantes cositas, ¿no? la silla de primeras eh, el cofre cuantas cositas, gente, por aquí, ¿eh? joder, claro, por aquí en verdad será para volver a la zona eh, ahí hay un cofre espérate, ¿es otra cueva? eh, queda sin querer ejemplo ah, cojones, que aquí sí tenemos mapa ¿me va a estar en información de misión? ocultar vale, tengo que ir hasta allí ¿se puede esto acercar más? abrir el menú de teleport uh, esto es grande, ¿eh? joder pero no me falta ahí un zoom, gente pero bueno medallón vale ¿dónde cojones hemos salido? por aquí no se puede ir ah, por ahí sí ah, coño, esto es el principio hemos ido por aquí y de esto ni me he enterado yo, ¿eh? ah, claro, es que no se puede subir solo se puede bajar vale vale hemos quedado que por aquí abajo hay un cofre la habíamos visto antes ¿dónde estaba aquí? vale por aquí nos faltaría algo entonces por esa playa yo creo que ahí ya si bajamos es donde estaba el el otro bocadillo este ahí ya lo tendríamos he investigado todo así que en principio ya estaría vale, a ver maniobra de evasión física ah, eso es lo que había hecho antes por eso el disparo este no le entra vale pero puedo tirárselo el disparo venenoso al cerdo y hacer contagio digo yo vale tú le vas a pegar el fuego a la movida esta oh, tía vale fuego a la caja mosca pandemia al cerdo eso es nice me gusta eso ahora están los dos con el debut sobre marcha otra vez coño como está de vida la tipa esta no se puede curar de ninguna manera me va a tener que llevar un aperitipillo vale está muerto solo elimina las mejoras del objetivo ah, esto le quita los bufos pero no tiene bufos vale también tiene debilidad el fuego pues le damos hay cañita vale se te queda la pantalla anterior por eso cuando le daba en ataque seguía quedándose a ver el ataque potente cuánto peor está bien pon pon uff uff va a ser ahí ¿no? sí vale vamos a mirar más cositas champiñón sin sombreros vale por aquí ya se puede bajar no parece que me deje ¿no? vale antes de entrar gente vamos a equiparnos quitar lanzano armadura no creo tengo tengo las de otra gente pero la misa elisa es la del otro en principio no me pongo nada medallón sube la magia y mejor que le suba a esta tía la magia que no al otro vale aquí no tenemos nada nada medallón que lo tiene ella y nada vale ok formación habilidad esto es lo mismo ¿no? nada nada si vamos bien pero yo juegas determina determina ¿de qué voy a poner determina? otro terremoto nunca hemos tenido tantos en las últimas lunas y eso que solo eran pequeños la gente dice que un terremoto masivo es inminente uno tan grande como el que devoró a Nisha ¿crees que estas ruinas son de esa época? de la época de Nisha tal vez muchos castillos y torres de vigilancia se hundieron en el suelo durante ese tiempo antaño eran el hogar de los soldados leales hoy solo ofrecen cobijo a las ratas y por ratas me refiero a ellas digo que deberíamos irnos de aquí estas ruinas solo traen mala suerte mires por donde mires hay duendes criaturas asquerosas bueno si te echaran de tu casa no serías más amable que ellos tu casa no me hagas reír hace dos años para empezar aquí no había duendes no tengo ni idea de dónde vinieron pero no son dueños de nada de aquí no voy a dejar que me exploten esos caballeros en sus castillos para que luego me roben estas criaturas subterráneas vamos ahorra saliva de todas formas no tienes elección maldita sea este mundo tatufaquer gente nuestro objetivo no está aquí debe haberse adentrado más en la cueva al menos tenía razón ciertamente parecen ladrones la pregunta es que están planeando eso es lo que tenemos que averiguar creo que me está acercando mucho el micro gente está muy fuerte por aquí va bien creo yo se supone que tiene puesto ¿cómo se le llama esto? a ver si me sale la palabra ya con el ecualizador tiene puesto una movida para que el audio siempre sea igual me aleje o me acerque que lo vaya regulando automáticamente pero da a mí que se lo pasa por el corro ya estamos con estos dos 16 vale quita un poquito vale a ver no tienen debilidades vamos a ir a por uno a saco y después a por el otro vale a tu casa pues me voy a dejar lo del veneno para después esta gente con tan poco vida no me dice la pena al lobby la puerta está cerrada necesitamos una llave supongo que para allá o sea para adelante es la la esta principal pero por aquí hay bastantes cosas hay un cofrecillo por ahí no sé cómo se llega entiendo que por aquí esto es secundario ¿no? por aquí no parece que haya nada uy eso que es bicho ah son goblins coño no les había visto vale vale ahora le veo la forma vale a ver chamán y soldado vamos a por el chamán no voy a ser que cure o que haga alguna historia coño 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 ahora en marcha vale para el lobby 19 pues pega bien el cabrón vamos a hacer de agua a ver si le quita más no, o menos igual no, voy a ir con disparos potentes si fuéramos más en el equipo sí que le metía el veneno y eso pero siendo solo dos prefiero hacerle todo el daño posible y ya está ah, mira candaleas rápidas esto que va a ser evasión, entiendo, ¿no? candaleas rápidas ¿qué hace? a ver ah, me pone la cosa esa ahí abajo ahí, espérate 75% de posibilidad de actuar primero en batalla ostia, está guay, ¿no? 75% es mucho, ¿eh? es un buen objeto, creo yo vale, por aquí se puede bajar aperitivo por aquí no me dejas no y como voy a los otros lados me faltan cositas por ahí, ¿eh? ¿el cofre qué? yo no me voy sin coger cofres, ¿eh? es que es tirando muy para allá y no puedo llegar a lo mejor para allá es es entrando por aquí la llave aquí no está habrá que tirar para adelante, gente a lo mejor se vuelve por algún sitio hacia ahí vale, hay dos otra vez me ha tocado con este tío por lo mismo que estábamos viendo por lo de la sandalia entiendo y en la cara pues si usalo de enfado el otro a lo mejor vale más la pena matar primero al otro, ¿eh? pero bueno ya que hemos empezado con este terminamos con este estaría bien que el que me pudiera curar veneno con este tío ya que lleva temas venenos así es limpiar ah, es al enemigo vale, pero le puedo joder en la mejora de ataque exacto ay, Dios mío que se me muere bueno luego vemos qué pasa si se llega a morir no sé si me quiere arriesgar espérate no a ver me interesa saberlo en verdad si se me queda muerto para el siguiente combate o o si es solo para el combate actual lo que sí que puede ser es que no consiga experiencia de este combate pero bueno no lo vamos a comprobar por ahora jugo robusto vale por aquí ya estaría todo eh un cobertito antidoto a ver vale hay un pez ahí en todo el medio ah eh esto era secreto ah que estamos aquí ya vale, vale, vale vale dos colas de fénix aquí creo que se llaman Angel Wings o algo así ¿no? de ángel vale, vale, vale pues ya está gente ya está tranquilo conseguió todo eh no no hemos conseguido todo ahí como se va pues yendo gente básicamente eh ¿por qué me he tirado aquí? no ¿qué he hecho? fuck vale vale, eso es para volver ok ahí va a estar la llavecilla ¿no? vale ¿pegamos primero al otro? a probar 8 de daño un poquito hacemos lo del veneno y veis sabía yo que tenía que ir a por el otro ya que estoy le voy a meter la pandemia que señora me ha dado me ha quitado la mejora de ataque me ha quitado muchísimo vale ya era un disparo potente si es que está ya casi muerto va 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 ahí me mola un montón el arquero este ese disparo me gusta bastante mira eso es una llave me pregunto que puede abrir por aquí ya te lo digo yo vámonos me gusta más el personaje del tío ahora mismo que de la tía o sea los ataques y eso eh vale la guarida dos caramelos luego si que está traducido dentro ¿no? sí dulce ponte esto estos son los uniformes de los guardias del palacio ah llevo tres semanas sin lavarme pero es pensar en llevar estos uniformes lo que me hace sentir realmente sucia ahorrate tu sentido del humor compartimos un objetivo pero eso no nos convierte en amigos no hace falta que me lo digas de todo modo Lady Parnela se acerca constantemente a la ciudad mátala mientras usas estos uniformes y asegúrate de que la gente te vea veré el espectáculo desde las murallas de la ciudad pero discúlpeme si no aplaudo mi reputación ¿entiendes? nos llevaremos tu secreto a la tumba como ya hemos hablado conozco a ese hombre de alguna parte esta es nuestra oportunidad alto guardia de la ciudad estáis arrestados mira eso tan lejos de las murallas de tu ciudad y sin embargo tan descarado aquí rige la líder más fuerte a por ellos durante la batalla la barra de ultramovimiento se llenará lentamente una vez se llena uno de tus personajes puede realizar un ultramovimiento pulsando RT ¿vale? la barra de ultramovimiento se llena automáticamente al comienzo de una batalla contra un jefe amigo entonces la voy a tener ya cargada si lluvia elemental suprema inflige mucho daño mágico no elemental a todos los enemigos vale que guapo que guapo ¿qué dices? ya ves que guapo ¿no? vale ¿ves? esto si que haría yo disparos venenosos chicos anda que están ya en la mierda bueno interrupción ¿otra vez un terremoto? espera hay algo debajo adiós no tenía que haber utilizado el ultramovimiento gente wow un guisano de arena ay dios mío siempre liándola vale venenito ah mira tiene debilidad al agua vale claro si es de tierra tienes el tío lecho de piedras ¿qué? una polla espérate que te lo quito se me quiere regenerar gente el bicho que hombre vale ya estamos en sobremarcha vamos a ir pegando no estoy mirando lo de arriba pero porque aquí no parece que haga mucha falta gente haciendo tan poquitos con disparo veneno eso se nos iría atrás yo no quiero más veneno vale al siguiente le tengo que meter otro veneno a ver no nos puede limpiar los nuestros una mierda resistencia tierra baja 3 ah vale se me lo han puesto a mí claro 106 joder ala me he quedado sin pts oh qué putada entonces qué ah vale va recuperando pts al pegar eso no me lo habían dicho disparito venenoso pulzano de arena unjo terremoto vale no hay nada que quitarle ¿no? el veneno el veneno se va a quedar ahí está muy bien vale ahí va sobrecalentamiento claro es que no puedo utilizar habilidades me puedo poner en defensa vale si ataco me pongo la tía tenía de eso sí pero necesita pts para poder hacerlo estoy facet ahora mismo vale vamos a defender por ahora míralo no tengo sobrecalentamiento no vale ah no puedo aún y encima es solo de uno ya se me quita a ver cuál es el siguiente ah ya está está complicadillo eso del sobrecalentamiento le da un punto a la batalla muy bueno porque así estás más más entretenido no es solo pegarle al bicho tienes que estar pendiente de lo otro este es gracioso esquila de grimorio obtenida vale rob uno menos si no quieres acabar como tu colega será mejor que escupar lo que te traes entre manos larga vida a fans por tu basta rob esto es innecesario tus vidas son innecesarias guía el rob cuidadito que sea rápido no acepto órdenes de gente como tú hola chaval maldición jaja la forma en la que tratas a los prisioneros uno podrá confundirse con un noble dime cuál es tu plan vamos a poner fin a este festival esta paz no es real todos esperan la nueva guerra una nueva guerra estos 150 años han producido una línea real de señores de la guerra no tienen ni idea de cómo gestionar la paz todo es falso todo lo que anhelan es otra guerra y les estamos ayudando a conseguirla estás planeando un asesinato la paz no puede ser tu enemiga anhelamos la paz como todo el mundo pero este estado actual no es más que un respiro a costa de escaña Karin aprovecha el tratado de paz para recuperarse de la explosión de hace un año nuestro canciller es tonto y no lo ve tomaremos la decisión en su lugar la nueva guerra traerá finalmente la verdadera paz ya me estoy quedando ciego con la luz gente vale eres tan arriba ay la nueva guerra traerá finalmente la verdadera paz para todos al nacer todos los hombres son iguales dejad de balbucear sois ratas desde el momento en que vuestras madres os arrojaron al mundo no habláis de igualdad y ahora dime o te corto la garganta quien era ese hombre de antes cuantos sois larga vida fans por larga vida avalandis ay dios rob probablemente sea mejor así si dejamos a esta rata viva morderá a la próxima oportunidad que tenga toma te prohíbo que vuelvas a matar a una persona indefensa en mi presencia lo has entendido si princesa volveremos e informaremos al comandante hostia aquí se la gastan a ver una línea de señores de la guerra eso también se aplica a mi hermano joder gente como se la gastan el rob se ha cargado a los tres sin miramientos y este juego es como pensaba yo que con los gráficos estos y demás fuera así tan duro por así decirlo a nivel de historia pero si si está potente joder parece que no ha pasado nada hasta ahora supongo que hemos frustrado el plan y si hay más y si hay un plan B tengo un mal presentimiento informemos al comandante él sabrá cómo actuar probablemente se esté preguntando dónde estamos y ese es el comandante ¿no? ¿o no? desde aquí se te ha que escuchar bien ¿verdad? sí ¿pasa algo? ¿estás seguro mi señor? no es este desfile digno como escenario para usted tener una carreta preparada solo para usted mi querido Ayn Lane a veces prefiero el camino a través del foso de la orquesta el camino a través del foso de la orquesta pero aquí hay mucho ruido prefiero el ruido de la multitud a los susurros del tribunal perdóneme que sabe un simple sirviente como yo de los problemas de un hombre tan famoso como tú no hace falta ser un poderoso rey o reina para ser famoso en toda aldrea ser Víctor de Arcadia es la prueba viviente de que un civil puede alcanzar tal prestigio como autor de obras de teatro y poemas se ha ganado el corazón de muchos habiendo desarrollado la primera máquina tipográfica pudo describir sus obras distribuir sus obras a todos los rincones del mundo y acumular una gran riqueza vale este tío ha inventado la imprenta o algo así si 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 ahora dame un respiro la gente lo olvida a veces pero yo no soy un novio así que dejémonos de charadas llévame entre bastidores y enséñame donde está la diversión muy bien sir Víctor este tío a ver que pinta aquí en la historia ahora mismo no lo ubico yo ya estamos aquí puedo invitarle invitarle cordialmente a participar en nuestra variedad de divertidos juegos las partidas se juegan con las llamadas fichas por favor toma de estas 50 e intenta acumular tantas como puedas cuando hayas terminado podrás canjear las fichas por premios en el norte de la plaza diviértete eso es más de mi gusto sí 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 acabo de llegar porque debería irme vale un coprecito y el de bestia eh tú pareces sospechoso me alegro mucho de que esta guerra haya terminado es genial tener entretenimiento sin preocupaciones jugar y divertirse esta es nuestra sangre de escandinavos por fin podemos volver a vivirlo vale ¿eh tú quieres jugar a pedra papel tijera? si consigues ganar tres veces seguidas te daré un montón de fichas si ganas el primer intento añadiré aún más la cuota es de cinco fichas como es tan barato hay una regla especial a mi favor si empatamos gano ¿entendido? entonces ¿qué te parece? ya vale a ver está vestido de tijera gente vamos a pensar que va a utilizar tijera entonces yo utilizo roca toma esta roca empatado por lo tanto yo y yo ganamos ¡eh! cabrón nuevas competencias me pone ahí a la izquierda ¿dónde se ven mis fichas actuales? creo que tiene 45 ahora pero no lo veo vale entonces ha sacado él también roca que sería papel entonces para la primera o a lo mejor ahora ha cambiado ah me ha tirado roca vale pero porque me ha vuelto a explicar eso ah porque había dos rondas a ver papel te gano vale entonces la siguiente que me había tirado él roca otra vez ¿no? ¡ay! cabrón joder va entonces primero papel vale ahora roca cuarto asalto ah no te lo esperabas en realidad es la tercera ronda última oportunidad a ver hemos tirado con papel roca va en orden esto tijeras no creo pero vamos a probar ah pues sí pierdo yo el gran campeón vale ya está le hemos saqueado no podemos el campeón de peda papel tijeras sigue sus propias reglas extrañas se han dado cuenta de que no usa el mismo signo dos veces seguidas por tener que haber leído un poco más antes no me decido qué juego debería probar primero espérate este me voy a esperar estadísticamente la mayoría de la gente empieza con tijeras en piedra papel tijera por eso siempre hay que jugar primero con el roca la cosa es que estoy bastante seguro de que el campeón de rps de allí también conoce este hecho a ver tú qué dices eh tú por 40 fichas te diré cómo ganar en la carrera de tortugas siempre guau no me gasto 40 tengo 80 ahora pero son muchas ¿no? me gustaría saber los premios a ver qué puedo conseguir o qué no para saber cuánto me gasto y eso porque no sé dónde están has probado ya suerte contra el campeón de la pared de rijera lo he estado observando durante tiempo nunca usará papel justo después de usar piedra sin embargo por alguna razón siempre intento utilizar cada signo al menos una vez por duelo pero si ya le he ganado qué pasa que tengo que ganarle más veces para acumular más fichas o algo oh eres tú otra vez no es tú de humor a mí ya no me deja vale vale ¿cómo vas? actualmente tienes 80 fichas después que te hubieras mucho si te quedas sin ficha hazme una visita me falta lo de cambiar por objetos tío vale esto de lo de la carrera a diferencia de gravos y tarin nos iba razonablemente bien durante la guerra aún así celebraciones como esta eran bastante raras vale otro cosito fibra de bambú bienvenidos al magnífico tumultuoso toque de tortuga apuesta por la tortuga que cruzará primero la línea de meta aunque parezcan iguales sus habilidades en carrera son muy diferentes por eso cambio sus posiciones en cada carrera no hay forma de saber quién será el próximo ganador la cuota es de 10 fichas por partida el ganador se lleva 30 fichas estás dispuesto a arriesgarte el otro nos lo vendía la esta por 40 por 40 vale la pena saber el truco primera línea segunda línea tercera línea cuarta línea espera mi cozone eh no mi tortuga no a ganar la primera ¿no? acabado la tortuga número 1 gana lástima mejor suerte la próxima vez tortuga vuelvan a la línea de salida ahora bajaré sus posiciones vale entonces ahora la que va a ganar es la 2 porque ha bajado la posición o el cambio de posición no se sabe cuál es a ver veamos no puede ser espera espera vale vale ha ganado la segunda iba tiro el micro gente vale me lo he llevado ahora que sería la 3 no sé no sé gente yo voy haciendo un poco aquí la estrategia guau ni de coña no dios and the band ahora ha ganado la la cuarta guau quiero saber el truco gente voy a pagar a ver ha sido 1,2,4 1,2,4 ahora será la 3 entonces ¿cuánto dinero tengo? 80 otra vez así como al principio vamos a probar o pago ya está la paga gente vamos por culo pero creo que sería eso 1,2,4,3 digo yo muy bien escúchame ya veas que si escuchas atentamente a una tortuga puedes oír su voz una vez que lo escuche seguro que sabrá discernir el ganador ¿cómo? me iba a volver a cobrar el cabrón ¿sabes? espérate ¿qué nos está diciendo lo mismo? bueno solo hay uno que dice tortuga va a ser ese ¿no? el bueno vale va a ganar la línea 1 el que está dopadísimo gente pues no era lo que yo pensaba pero vale está guay entonces aquí se puede ganar todo lo que queramos ¿qué necesitaremos? debe ganar ¿no? ¿no? sí ya le falta poquito pero es gana vamos a recuperar los dineros gente me había caído yo en hablar con las tortugas de verdad vale la 3 vale ya tengo 60 tercera línea ¡vámonos! ¡tú! a ver vale sí está todo guapo el el musicote de la carrera a ver ahora tendría 6, 7, 8, 9 vale vale tengo que ver dónde se compran las cosas gente es la gracia de esto ¿no? recoge pichas y cambialas por objetos ¿dónde las cambio por objetos? no tengo dónde hacerlo ese es el problema a ver ¿este es tú? pareces un hombre con gran apetito ¿qué tal una ronda de nuestro juego? la cuota son de 10 fichas y por cada plato de Ruibarbo que comas te compensaremos con una ficha ¿quieres probar? por cada plato a ver ¿qué hay que hacer? en mi palabra 3, 2, 1 adelante ¿eh? coño y esto no es a la cuenta gente dios mío he recuperado la ficha ay dios ¿cuánto tiempo hay que estar aquí? ha acabado oh dios un decorador de lo sucio dice que soy un pozo sin fondo pero todavía no tengo ninguna posibilidad contra las cantidades que se requieren para ganar aquí gracias por jugar nuestros juegos buen ser hasta ahora se ha acumulado 90 fichas ¿deseas parar y cambiar tus fichas por recompensas? a ver ¿cuánto? es que lo de parar me suena feo vamos a probar no creo que sea de que me quiten ya ¿no? no 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 me parece que me van a echar si me van a echar me pongo aquí a jugar a carreras de tortugas un poco más ay no mierda no he mirado que tortuga es la buena gente la primera aquí es donde más dinero se gana debería ganar la primera me da miedo que gane otra gente pero no está calculadísimo a dos vale vale esto es un poco pesado gente para el vídeo pero bueno esto si queréis pasarlo rápido ya tomad por saco ¿sabéis? no pasa nada eh ¿va a ganar o no? cuidado eh vale 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 si señor ¿cuánto se necesitará total? ¿la dos otra vez? pues nada vamos a ir ¿qué será lo máximo que puedan tener en la tienda gente? algo de 200 200 fichas o algo así vamos vale me voy a quedar me voy a quedar me voy a quedar con 150 ahora y lo voy a hacer dos o tres veces más y ya está gente tampoco me voy a rayar demasiado sigue siendo a la 2 vale pues nada a la 2 que vamos es que rollo que ahí voy a conseguir armas y armaduras y cosillas no me quiero dejar yo ahí cosillas sin coger eh recupera dos recupera vámonos vamos ya qué justito que va algunas veces esto haciendo trampas parece que voy a conseguirlo vale una última gente la 3 vale tengo 170 me quedo con 200 metas justas y vamos para allá a ver qué pasa dale ahí sí señor qué grupo será este me tengo que enterar porque está guay en verdad vale nos vamos con nuestras 200 fichitas gente yo creo que suficiente no a ver qué pasa ah tengo 190 creo que eran 200 bueno a ver el casco más famoso de aldrea un casco de genji coste 20 fichas actuales 190 vale aquí hay muchas cositas gente hay una daga un casco una espada hombre yo me quiero quedar Excalibur elixir final elixir final por si acaso un espudito me lo llevo 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 a tono al final déjame ver los objetos todo 120 vale pues si el total eran 120 gente ser si es tan amable que a qué te refieres los costes de estos objetos son 120 fichas ya lo has dicho necesitas fichas 120 para canjearlas por estos objetos ya le he dado las fichas a tu colega ¿qué colega? el pelirrojo de la entrada lo siento ni nadie trabajando aquí con ese pelo rojo en la entrada además tienes que traerme estas fichas ¿qué? no me jodas sí, sí, sí debo estar haciéndome viejo me cago en la madre yo quería mis objetos gente Sienna bueno eso fue fácil como robarle dinero a un polco borracho en parte ladrona en parte estafadora ha roto el corazón de muchos hombres y mujeres con su pelo rojo y sus ropas rojas es tristemente célebre como la sucubo roja un título que a veces nos facilita su trabajo que a veces nos facilita su trabajo podría tenirse el pelo y cambiar de ropa pero una parte narcisista de ella parece bastante orgullosa de esa fama volveré en unas horas y cambiaré estas preciosidades por el momento al bar todavía no he visitado esta parte de la ciudad a ver qué encontramos por aquí ah, que ahora la llevo a ella ya, está muy guapo gente, este juego me está gustando mucho tiene mucha variedad busca cosas para robar joder macho así, literalmente ¿no? roba cosas vamos a robar entonces básicamente lo que hemos hecho de las fichas no sirve a pan ajo en la leche eh, te robo ñe si quieres probar los mejores vinos de barandis si quieres emborracharte con cosas baratas no me entero este es el lugar indicado vámonos a probar unos vinitos gente a ver qué robamos que hay cosas para robar me lo llevo este tipo está bastante borracho incluso dejó su billeter en el mostrador si nadie me ve podría robar ¿qué estás haciendo? estoy yo también la vi robarlo adiós uy y ya está no debería volver allí joder a ver qué más cositas tú a Farzport la llaman la ciudad danzante ¿sabes por qué? nos encanta bailar cantar y beber incluso cuando pasamos momentos difíciles siempre intentamos mantener una sonrisa así es como somos como somos vale ¿qué será lo siguiente? ¿qué pueda robar yo? eh cuidadito eh he caído por la chimenea como papá noel lo que pasa es que yo me llevo las cosas en vez de dejarla espérate verás aunque no ¿qué coño es esto? ¿qué estás haciendo aquí? o mejor dicho ¿cómo has entrado aquí? he cerrado la puerta por dentro y y y por no estoy entendiendo que estoy viendo ahí gente pero bastante turbio eso eh había un tío con con la tarta ahí hagan sus propias conclusiones no puedo hacer nada más pero es que entonces me voy a quedar sin poder hacer la movida esta la mayoría de los objetos que importamos son de lujo como vinos o puros los alimentos básicos proceden de nuestros propios cultivos debido a la guerra le puede ocurrir que tengamos más vino disponible que comida si me preguntas creo que hay distintos eh creo que hay destinos mucho peores pero no puedo hacer nada más soy un ladrón muy malo gente y no sé las puertas ah bueno que podéis más por aquí cojones vivir en un lugar tan enorme hace que viajar sea un verdadero suplicio por eso tenemos este forrocarril al principio era muy caro y solo los ricos podían permitírselo pero gracias al canciller Sigurd ahora todos los viajes son gratis ah pues mira sin embargo puede llenarse mucho por eso ya no se ven nobles usándolos creo que hoy en día prefieren los transportes aéreos pues que se apañen ¿no? que se le va a hacer eso de nuevas competencias ah habilidades coño que era esto pilfer y yoko giri contador sigo sin saber que es eso de lo de la acción la verdad tengo dos para ponerme bueno ya se pondrá cuando tal ahora mismo me da un poco de igual todo no sé cuánto voy a durar con esta tacto reventado este tipo está durmiendo veo una llave colgando de su paja y parece que hay algo de dinero en sus bolsillos y acaban de robar sus cosas tengo el botín mejor será pues nada opcional usa la llave para entrar en su casa vamos a su casita gente esto se está poniendo interesante hay su casa hay su casa hay su casa las calles están llenas de gente celebrando la música suena por toda la ciudad es casi como no ¿eh? esta era su casa hay alguien ahí parece estar dormido 50 de arco eso es todo papá parece que tiene fiebre será mejor que su padre la lleve al médico bueno creo que lo tengo todo creo que tengo todo lo que hay por aquí qué desastre facturas ¿no? las facturas médicas tu enfermedad debe ser bastante grave y costosa oh sí y aquí pone que debo sentirme mal por robarle y aquí se supone que debo sentirme mal por robarle cada uno tiene que encontrar su propio modo de sobrevivir me voy tía tiene escrúpulos ninguno ¿eh? que no muy bien bien tú ganas pobre niño enfermo será mejor que me vaya has hecho bien hombre has hecho bien porque hay que pasarse y así eso le robamos la tarta al otro tío vale volvemos a estar por aquí ¿no? espera un segundo ¿qué? llena chica aún no has terminado aquí vale vale hay una nueva tienda en la calle municipal vende el último de moda de Miranda quién iba a pensar que hace un año que tendríamos nuevas tiendas en modo extranjera espero que esta paz dure para siempre vale por aquí es por donde estábamos antes hay algo de comida cocinándose en la estufa tuve la calefacción déjalo como está como está ¿no? ¿qué le hace? no tiene nada que hacer aquí vaya a ser joder vale a ver entonces ¿qué tenemos aquí? valió la pena agua sagrada esto estaba sabroso me gustaría tener más de hey ¿qué haces aquí? tengo la mercancía hora de atornillar vas a la siguiente zona vale pues vámonos esto ya está ¿no? ah mira ya puedo volver aquí por si había algo más nací en Fastball y vivo aquí desde hace casi 80 años muchas cosas han cambiado en este tiempo pero estos pequeños cambios solo se notan cuando se mira más de cerca cuando se mira de lejos es otra historia esta vista por ejemplo no ha cambiado nada desde la primera vez que la vi esta familiaridad me tranquiliza parece el mismo abuelo de la otra vez ¿no? vale vale gente llevamos dos horas yo creo que lo vamos a dejar por aquí el primer capítulo y vamos a seguir robando después esto se puede guardar aquí sin más esquema guardar aquí aquí se puede guardar en cualquier momento tía está muy bien eso ¿no? vale eh tú mujer pelirroja ven aquí ¿quién me está llamando? adiós ya me la han liado así que son ustedes es así como tratan a una dama ya estamos hartos de ti hasta ahora siempre te hemos tratado con guantes de seda ¿recuerdas el puerto de Birmeyer? la taberna del lago rojo el mercado de gordia ¿cuántas veces nos has engañado Siena? no engaña a nadie solo soy un incomprendido has arrastrado has arrastrado nuestro nombre por el fango fango tío ¿dónde está? no ah vale de detrás hemos pagado demasiados veces Siena es hora de cobrar ¿dónde está ella? ¿dónde está el Kimmelkeiser? danos tu aeronave lo siento mucho queridos pero no puedo lo he perdido perdiste tu dirigible y se supone que debemos creerte solo puedes mentir me equivoqué de carta en una apuesta algún comerciante de Arcadia la posee ahora mentirosa deberíamos matarla tiene razón si seguimos tratando con ella al final solo lo lamentaremos matémosla y al menos recuperaremos nuestro hermano no no se lo vamos a poner tan fácil ella debe de ser útil para algo ¿el amanecer azul? ¿quieres dejar que te robe la gema? no seas tonto nos ahorra un montón de problemas si lo hace no seas tan vago dilo de una vez haremos un trato roba el amanecer azul del tesoro del palacio real ¿quieres que entre en el palacio? aprovecharemos el festival a nuestro favor ventaja ventaja no creo que sea una buena idea hermano no tenemos nada que perder queríamos aprovechar el ritmo frenético del festival de hoy para llegar a la piedra pero pero luego te diste cuenta de que seguía siendo demasiado peligroso y lo cancelaste si ahora quieres que vaya allí puede que sea un fraude pero no soy un ladrón es así crea que la sucubo roja podía adoptar la forma que quisiera lo hemos lo hemos preparado todo tenemos un mapa de la red del alcantarillado y acceso a ella dicen que eres capaz de conseguir cualquier cosa que te propongas ningún obstáculo es infranqueable para ti su súbito encanto resulta inesperado de acuerdo ya que me lo has pedido tanto la sucubo roja se convertirá en ladrona solo por esta vez pero las apestosas alcantarillas no hay otro camino entonces conviértete en una rata por lo que a mi respecta se acabaron las tonterías haz lo que te decimos si esto salda a mi deuda con usted lo haré con mucho gusto no no la piedra es valiosa pero no es lo suficiente para pagar todas sus deudas con nosotros pero pongámoslo de esta manera si nos consigues la piedra seremos mucho más amables contigo estoy impaciente ¿cuál es el plan? al detalle ha dicho no me entera vale a ver si termina esto gente y paro aquí más rápido la entrega estaba prevista para esta noche además me estoy congelando no puedo más estoy agotada deja de lloriquear ¿qué lleva a la espalda? otra vez no eso se sintió diferente no fue un terremoto ordinario ¿ahora somos espectros en terremotos o qué? si quieres ocuparte aún más de los si quieres ocuparte aún más de los temblores puedo darte una bofetada entonces tienes algo que analizar para tu camino a casa ahora ven sí sí ya voy está traducido muy raro gente pero vale ¿qué pasa ahora? nunca había visto a fans por tan iluminado tanta gente está disfrutando de ese festival sorprendentemente después de una guerra tan larga habría esperado otra cosa esto poco a poco me está poniendo de los nervios qué raro ¿todavía tiene frío? ahora que lo dicen no creo ¿eh? ¿de Witsa? oh por favor un demonio me atrapará y esto es un terremoto normal adiós ah ¿qué es eso? un demonio se dirige a fans por es una máquina de estas tungas ¿no? vehículo de estos de combate me refiero los mechas eso oye la música el banquete ha comenzado deberías estar bailando en los suelos de mármol en vez de estar aquí con el agua hasta las rodillas ¿quieres que te llenemos la boca? no entonces cállate toma coge este mapa solo hay esa entrada y esta es la llave lo guardaremos con nosotros así que asegúrate de volver aquí cuando tengas la gema es la única salida no te hagas ilusiones por eso cerraremos la puerta cuando estés dentro sin nosotros no podrás salir muchas gracias por su confianza ahora date prisa ya lo tienen tomedío joder como se la casta la tía la volveremos a ver probablemente no pero nunca se sabe como dicen su tasa de éxito es bastante alta de todos modos voy a cerrar la puerta ahora que cosa que cosa la clave donde está de ninguna manera ella lo robó pero cuando como cosa miserable vamos tras ella no solo esperaremos esta es la única salida de todos modos allá va la clave si señor alcantarillas de narcel o algo así no me conocen muy bien si piensan que esta cloaca es lo peor por lo que me he arrastrado vale vamos a dejarlo aquí gente sistema guardar vale pinta muy bien el juego me está gustando un montón me pensaba que iba a ser lo típico de personajes fijos y por ahora está teniendo un montón de variedad está muy chulo vale gente pues lo dejamos por aquí espero que os está gustando y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego